Desde que el sistema de lanzacohetes múltiples ruso 9K515 Tornado S empezó a hacerse un nombre en el conflicto y ahora ha sido objeto de debate debido a que, en un reciente hecho, destruyó un tren ucraniano cargado con material de guerra para el frente. Sin embargo, como es habitual, no han tardado en llegar las comparaciones frente a otros lanzadores, tanto rusos como estadounidenses, especialmente el sistema de cohetes HIMAR. Inicialmente debemos comprender que el Tornado S fue diseñado para cumplir con dos objetivos, saturación y supresión. De acuerdo con las fuentes rusas, la plataforma del sistema se ha vuelto universal, es decir, tiene la capacidad de no solo llevar su contenedor original de 300 milímetros, sino que puede ser adaptada para transportar los contenedores de sus antecesores, como los de 122 y 200 milímetros, a fin de responder a la situación táctica u operativa a la que se vea sometido. Además, se ven apoyados por otras plataformas, como el 2S-19 EMSTA. De acuerdo con la filosofía soviética, ahora rusa, su MLRS también están diseñados para crear saturación con el objetivo de acorrelar a un objetivo enemigo de considerables dimensiones, para debilitarlo o diezmarlo, según la intensidad del ataque. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los BM-13 Katyusha actuaban en equipos de cinco o más vehículos para crear un anillo de fuego o zona de saturación, que consistían en encerrar a un grupo de fuerzas alemanas. La idea era que los alemanes no tuvieran ventanas de salida, a no ser que así se deseara. Como los cohetes no tienen un lugar claro de donde impactarían, no había tal cosa como un lugar seguro que no fuese el exterior de esa zona que estaban atacando. Así, el fin de los Katyusha era producir cuantas bajas y pérdidas materiales pudieran en un círculo de ataque para que, luego, los grupos de asalto o fuerzas blindadas no tuvieran tantos problemas en hacerles frente y sobrepasarlos. Esto no solo se aplica para los MLRS, la artillería rusa por sí misma se sigue diseñando bajo la idea de la saturación y en Ucrania no es la excepción. Los rusos no son muy exigentes en cuanto a la precisión de su artillería porque no buscan a supresión un solo objetivo como sí lo busca muchas veces Occidente. Para los rusos, la artillería posee un valor muy diferente, donde su fin es debilitar al enemigo o, como en esta guerra, desgastarlos. Eso no quiere decir que los rusos no posean proyectiles de precisión, como los mismos proyectiles del Tornado S o el conocido 9K720 Iskander, un sistema de misiles balísticos de corto alcance que puede ser equipado con diferentes tipos de ojivas, incluyendo ojivas convencionales de alta precisión que son usadas para supresión, solamente que los utilizan cuando es necesario. La cuestión es que los ataques de estos sistemas de armas no son muy compartidos por los medios tradicionales, dado que significaría poner en la balanza a sistemas como el Himar. Sin embargo, gracias a fuentes independientes, sabemos de muchos ataques a la profundidad ucraniana gracias a estos sistemas. Por otro lado, la idea de artillería de precisión occidental basada en cohetes es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, para las fuerzas estadounidenses, ya que desde los 70 se concentró en fabricar armas convencionales que fueran más precisas. La razón encuentra su respuesta en la logística, puesto que durante la Guerra Fría, incluso ahora, es muy costoso enviar grandes cantidades de artillería a los campos de batalla de Europa. Los rusos, por su lado, invirtieron gran tiempo a desarrollar un sistema logístico fuerte que permitiera mantener el ritmo de sus operaciones. Y por esto, los sistemas de cohetes los produjeron en masa desde la Segunda Guerra Mundial, ya que eran mucho más baratos de producir y tenían una gran incidencia en campos abiertos. El concepto original era abrumar al enemigo con un gran volumen de fuego, para lo que se necesitaban una gran cantidad de proyectiles. Y para los soviéticos, y ahora los rusos, no resulta tan complejo llevarlos hasta el frente. Debemos entender que cada estado en el mundo combate de acuerdo a su propia doctrina, la cual se ha construido gracias a las reflexiones que han surgido de las guerras que han librado. Por lo tal, es impreciso afirmar que todas las artillerías del mundo deben actuar bajo la misma idea. La idea occidental, o mejor dicho, otanista de la artillería, es la supresión. Según su filosofía de guerra, tanto las piezas remolcadas como autopropulsadas, y evidentemente los MLRS, están diseñados para responder amenazas que se puedan presentar de forma inesperada en el campo de batalla. Para Occidente, la artillería es casi híbrida. La idea de la saturación se dejó de explotar tras la Segunda Guerra Mundial, que es cuando llega la teoría de la supresión. En lugar de disparar cientos o miles de rondas como los soviéticos, se podrían disparar unas decenas de proyectiles con la capacidad de acertar sobre un objetivo prioritario. Así reduces el número de piezas y municiones a transportar. En muchos combates modernos, hemos visto cómo estas piezas suelen disparar edificios, escombros e incluso vehículos con el fin de suprimirlos, y los ataques conjuntos de artillería no son tan extensos como las rusas. Debido a su precisión, otorgada por los diversos sistemas y tecnologías que se les implementa, tenemos la idea de que los proyectiles y misiles deben ser así, armas de precisión. Aun así, Estados Unidos también tiene sus arsenales OBUS que disparan munición no guiada, tal como el M777, que pueden ser proyectiles de precisión como el M982 Excalibur, pero también munición de 155 milímetros. De hecho, estos son de las piezas de artillería que más se han enviado a Ucrania contra sus proyectiles, los cuales se agotaron a reservas estadounidenses. Por esto fue necesario ampliar su producción, dado que los ucranianos, con tal de equiparar al fuego ruso, 50 mil proyectiles por día, disparan alrededor de entre 5 mil y 7 mil al día. La producción estadounidense de estos proyectiles ronda a los 17 mil al mes, y se planea que se aumente a 90 mil. Aun así, esta cantidad solo permite equipar al fuego ruso por unos días. Y ya hablando de Ucrania, esta guerra ha demostrado que la artillería no guiada sigue siendo vigente, ya que no emplea un proyectil convencional de Himar, cuyo precio es de 150 mil dólares en eliminar a un pelotón enemigo, mucho menos una andanada en un tanque T-72, y peor aún, como contra batería y apoyo de fuego. Generalmente sistemas como el Himar, Tornado S e Iskander se utilizan para ataques mucho más incidentes, como depósitos, trenes y cuarteles, no para preparaciones artilleras ni como apoyo contra fuego, y por esto es muy importante el fuego de saturación. Los rusos han acertado la idea original soviética de cómo debe funcionar la artillería, saturar al enemigo, y por ello seguimos viendo concentraciones de piezas, ataques conjuntos con otros artefactos como drones, bombas y misiles, así como un uso extensivo. Su filosofía les dicta precisamente eso, al igual que la guerra que se está desarrollando. Y les ha funcionado bastante bien, por ejemplo en Robotin, en la carretera T-0408 que conecta a esta aldea con Orykiv, se han visto un gran número de columnas ucranianas destruidas. El caso más reciente nos da una cifra de 30 vehículos ucranianos destruidos en dirección a Verbove. Hay muchos que se quejan de la falta de precisión de las piezas rusas, pero esta no es la mejor opción cuando debes atacar un frente que se extiende por casi mil kilómetros. Los ucranianos atacan y definen una línea defensiva que se extiende por dos vastas regiones. Mantienen la suya que va del norte hacia el sur del país. Sus reductos y fortalezas son igualmente infraestructura de cientos de metros cuadrados y sus líneas de ataque son igualmente extensas. Los rusos no se van a limitar a atacar una zona de apenas un par de metros cuadrados o crear un anillo de fuego de 10 metros de diámetro. Ellos buscan la saturación total de la zona de interés. Cuando los ucranianos avanzan por una carretera, los rusos no solo atacan la columna, sino que extienden su zona de fuego para eliminar a quienes escapan o a cualquier fuerza adicional que los acompaña. Un círculo de fuego al que pocos sobreviven. Al momento de bombardear una fortificación o zona defensiva, extienden su rango de fuego para destruir cuanto material hay en la zona. No se concentran en una trinchera o un fortín, sino que atacan la red de trincheras y cuantos puestos defensivos localizan para infligir tantas bajas como puedan. Así, si lanzan un ataque, este debería tener más probabilidad de éxito. Por otro lado, tenemos el caso ucraniano quienes también saben cómo operar su artillería. Sin embargo, se les ha suministrado equipos que no están diseñados para la saturación, sino para la supresión. Y aquí es donde entra el Himar. Los ucranianos han tratado de utilizar estos sistemas de acuerdo a lo que saben, pero el Himar no puede mantener un fuego extensivo y sus rondas están hechas para alcanzar objetivos preestablecidos, pero no para crear un anillo de fuego, y mucho menos como apoyo contra fuego, porque no puede dar abasto y porque sus rondas solo son efectivas sin dar de lleno contra su objetivo. Es por ello que vemos estos videos donde un misil de Himar impacta sus objetivos de poca valía y salen los comentarios acerca de que gastan una ronda de miles de dólares contra un blanco que apenas supera una tercera parte de su valor, y eso se debe a que están tratando de usarlo como una unidad más en su filosofía. Además, hay que tomar en cuenta que los ucranianos no tienen el mismo nivel de artillería que los rusos, y las diferencias son abismales en sectores como Donex, donde los rusos superan 10 veces el poder artillero ucraniano. Así que también podemos tomar estas acciones como un intento por seguir manteniendo su capacidad, aun si la unidad no está hecha para la tarea que ellos buscan. Es cierto que el Himar es una excelente unidad de supresión, los ucranianos pueden fijar un objetivo que consideren prioritario y sin duda el sistema lo podrá eliminar. Pero como también se dijo, los ucranianos no tienen forma de igualar la capacidad rusa en términos de piezas disponibles, y dado que ellas están a la ofensiva, necesitan cuanto equipo puedan para crear saturación y apoyo de fuego para sus tropas que avanzan, para lo que es primordial la munición o guiada. Por ello se comenta que los ucranianos están combinando los Himar con las bombas de racimo, su propia artillería y cuantos artefactos tengan para poder generar esa condición para proteger a sus tropas que avanzan, y para que los rusos se van atrapados, debilitados y sin recursos. Pero dado que los Himar no pueden crear saturación, la idea se vuelve inviable. El caso de equipos como el Tornado S es muy diferente, porque los rusos si tienen la capacidad de crear saturación puesto que disponen de varias brigadas y piezas desplegadas a lo largo del frente, para responder a cualquier movimiento, sumado a reservas de artillería que se cuentan por millones, por lo que no tienen la necesidad de llevar a una unidad de supresión como el Tornado S para crear saturación, puesto que esta tarea ya está cubierta por otras piezas en sus arsenales. De esa forma, los rusos se pueden dar la libertad de utilizar sus piezas para lo que fueron hechas, y así el Tornado S cumple con su cometido de fijar blancos prioritarios y eliminarlos con su precisión. Por eso encontramos videos tales como un trem blindado ucraniano se han alcanzado por un proyectil guiado de un Tornado S, el cual está diseñado para cumplir la misma tarea del Himar estadounidense, suprimir objetivos de gran importancia. Con todo esto podemos decir por qué uno tiene éxito y el otro no. El Himar ya no es exitoso porque los ucranianos lo han destinado a cumplir una tarea para la cual no fueron hechos, mientras los rusos destinan a sus unidades a cumplir con el fin para el que fueron diseñados. No es que sean meros caprichos o propaganda de por qué uno es mejor que el otro, sino que vemos como algo fue sacado de su zona de confort para desempeñar una labor que nunca contemplan mientras el otro se mantiene en su campo, donde su valor e impacto sí es considerable. Además, es importante decir que la artillería convencional opera bajo principios similares para todas las partes involucradas. Aunque el occidente puede tener sistemas de control de fuego digitalizados que faciliten cálculos más rápidos, esto no altera la precisión de los proyectiles ni disminuye la cantidad de rondas disparadas por objetivo. Los radares de artillería y otros sistemas de adquisición de objetivos simplemente proporcionan un punto de referencia para apuntar, pero no aseguran el éxito en alcanzar el objetivo. La densidad del fuego sobre áreas específicas es lo que realmente realiza el trabajo. La percepción de que la artillería ucraniana tiene ventajas sobre la rusa al usar proyectiles de precisión como Excalibur o Himar no es completamente acertada debido a las limitaciones prácticas. A pesar de su precisión, la escasez y el alto costo de sus proyectiles los hacen poco adecuados para el uso de contrabatería, de apoyo de fuego y de saturación. Un proyectil Excalibur y de Himar puede costar entre 120 mil y 140 mil dólares, con un margen de error de hasta 10 metros y un costo de operación de 400 mil dólares. Ahora tengamos en cuenta que los ucranianos utilizan los proyectiles para tarea para la cual no fueron hechos, y en el mismo caso, para destruir objetivos que no permiten recuperar esa inversión. En contraste con ese mismo monto, la artillería ucraniana puede disparar alrededor de 46 proyectiles convencionales, con la posibilidad de destruir más de un objetivo ruso. Por otro lado, los proyectiles convencionales rusos son más asequibles, permitiendo disparar hasta 350 proyectiles por el costo de un solo Excalibur. De estos, aproximadamente la mitad impactaría dentro de un radio de 100 metros del objetivo, potencialmente destruyendo múltiples objetivos ucranianos, tal como hemos visto reiteradas veces. Cabe destacar que el Himar fue exitoso al inicio del conflicto porque estaba cumpliendo su cometido a destruir objetivos prioritarios, los cuales permanecían fijos o con poco movimiento, y aun si se desplazaban, el misil podía rastrearlos hasta dar con él. Sin embargo, la eficacia de los proyectiles Himar ha disminuido debido a la proliferación de drones y municiones merodeadoras, que han cambiado la dinámica del campo de batalla. Estos drones pueden proporcionar información en tiempo real y realizar ataques precisos, aumentando la vulnerabilidad de estos sistemas. Además, la guerra electrónica avanzada de Rusia ha jugado un papel crucial en reducir la efectividad de los Himar, con informes que indican que estos sistemas se han vuelto menos eficaces debido a interferencias rusas. Ya que hay un punto importante, los Himar y los Estados Unidos no se han enfrentado en un doble artillería de precisión de largo alcance y de forma masiva frente a un enemigo como Rusia, que ha pulido sus habilidades artilleras por décadas en guerras de alta intensidad, como Chechenia y Siria. Por ejemplo, los Himar fueron utilizados en Afganistán con relativo éxito, ya que no tienen ningún sistema que le hiciera contrapeso. Pero la situación es diferente en Ucrania, donde hay una constante presencia de sistemas de guerra electrónica, drones y gran cantidad de reservas rusas. Estados Unidos está replanteando su estrategia, pues a todo lo visto, queda claro que su modo de hacer la guerra y el de la OTAN, incluidas sus armas, son únicamente eficaces contra naciones con recursos escasos o contra grupos armados no convencionales. Tal como se dijo, la artillería convencional sigue jugando un papel primordial en la guerra, y por ello, cada banda en conflicto está buscando hacerse con el mayor número de proyectiles que tenga. Por ejemplo, Estados Unidos está preparando su industria para aumentar la producción de proyectiles de 155 milímetros, menos que compra municiones, cerca de 1.5 millones a Corea del Sur. Lo mismo Rusia, que está adquiriendo proyectiles a mucho menor costo a Corea del Norte. En una guerra de desgaste, el objetivo principal es debilitar gradualmente al adversario mediante acciones continuas y sostenidas. La prolongación de este tipo de conflicto puede ser costosa en términos de recursos humanos, materiales y financieros. Por lo tanto, es esencial implementar medidas para reducir costos y garantizar la sostenibilidad del esfuerzo bélico. Por eso se debe considerar el uso de tecnologías y tácticas de bajo costo. En lugar de invertir en armamento y equipos de alta tecnología, que suelen ser costosos, se pueden adoptar soluciones más simples, pero igualmente efectivas. Estas soluciones no solo son más económicas, sino que también pueden ser más fáciles de mantener y reparar en el campo de batalla.